Bienvenidos al curso de Rig Facial de El Chico Malvavisco. En este curso aprenderemos a crear dos sistemas para poder animar una cara. Empezaremos viendo una introducción a las herramientas de modelado para crear las distintas poses faciales. Veremos dos tipos de Rig. Uno con un sistema de control en una máscara facial donde controlaremos las distintas poses. El siguiente sistema que veremos es a través de huesos. Estos tendrán un sistema con controles como verán la geometría. Crearemos deformadores para crear microexpresiones y correctivos para zonas que no nos han quedado del todo bien. Por último conectaremos el sistema facial con el corporal. Entre otras cosas en el curso veremos sistemas de Sticky Lip que hace que podamos mover la boca manteniendo los labios cerrados. Un sistema de control total en los ojos y párpados y muchas cosas más. Recordad que en la página de El Chico Malvavisco podréis encontrar otros tutoriales que completan a este curso. Como el curso de Rig Corporal y el curso de creación de herramientas con Python. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!